Buenas cariño youtube, hoy les traigo un tutorial de como poder entrar a la casa de Lester en GTA Online Y bueno, lo pondré en el mapa para que ustedes puedan encontrarla también Está al lado de esta tatutería, tatutería, estudio de tatuajes Y bueno, lo que tenemos que hacer es ponernos acá Me llama marrón, no me importa Bueno, ahora entramos por acá, subimos al techo primero que todo Nos ponemos acá, esto tenemos que hacerlo así Tenemos que caminar y corren un poquitito más al lado que esto Bueno, ahora iniciamos el celular Se nos va a poner descargando como siempre se pone Y nos salimos Automáticamente vamos a estar adentro de la casa de Lester Como pueden ver, también le enseñé recién a un amigo de cómo poder entrar Y bueno, vamos a estar buscando misterios como estuvimos buscando en el video anterior No sé si fue el video anterior Pero voy a subir un video de, o creo que ya lo subí, no sé De un misterio que hay en la casa de Franklin En la antigua Que igual fueron algo interesante y muy raro Encontré una cosa por ahí que era Illuminati Y bueno, esto ha sido todo Como pueden ver acá podéis ver todo lo que había Todo lo que había en el juego Acá hay otro misterio Illuminati Otro más, que raro Bueno, voy a hacer un video igual de los misterios Illuminati Más detalladamente Que raro Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y si les gustó comenten, suscríbanse Me falta muy poquito para los 50 suscriptores Ya llevo 48 No sé si cuando subo el video ya llegan los 50 Pero si llevo a los 50 voy a ver si puedo hacer un especial Porque igual todos me han apoyado y muchas gracias Y bueno, hasta luego, chao